Mira, ningún aterrizaje forzoso podrá detenerme. Solo me falta práctica en la pista y ya. ¿Me vas a pedir que te enseñe? ¿Qué? No, no, no. No necesito tu ayuda. Gracias, eh. Ningún aterrizaje forzoso podrá detenerme. ¿Vas a pedirme que te enseñe? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué?